¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a cuando los jugadores de CSGO se mueven. Sabroso. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver cómo lo hacen. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Vamos a disfrutar de esta pedazo de serie que me encanta. Porque yo si intento esto, me como el suelo tres veces. Me habría estampado con la ventana otras 48. El Counter Strike requiere mucho, mucho tiempo para moverte como acaba de hacer Alex y B, chicos y chicas. Menudo tortón le ha metido. Oye, si se escapa. Vale, no se escapa. ¡Ya, se está descojonando el cabrón! Está diciendo el tortón que se ha llevado... ¡Hostias, esto es duro, eh! O sea, Brolin supongo que se pensaría que se iba a cubrir y de repente le planta semejante hostia. Como digo, chicos y chicas, seguramente CSGO tenga uno de los movimientos más complejos. A priori parece fácil, pero ni de absoluta coña este juego. Como digo, requiere muchísimas horas para hacer cosas como la que está haciendo aquí el compañero. Si no me equivoco, ¿esta era de Spirit? Si no recuerdo mal... A ver, hay Ruso a la derecha, así que supongo que sí este Spirit. No sé si era Magis o quién era. Sí era Magis, tío. Madre, amor, hermoso. Qué rotura he hecho en la zona central. Para llevarse chicos y chicas. Dos kills. ¡Hostias, el beat! ¡Hostias, el beat! Ahí lo ha enseñado, eh. Le ha enseñado al crío. Ya, hablando del rey de Roma. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien la acaba de hacer, tío! Nah, nah, nah. Loco, eh. Muy, 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 muy loco, tío. De cerrarle la puerta en la cara. Ahí, chapo, eh. Como digo, visualmente parece sencilla, pero es que nada más lejos de la realidad, tío. Ese salto es chungo, eh. Ese salto requiere... ¡No! Mira, dice... ¡What the fuck, how? Es muy complicado hacer ese salto. No, Rain surfeando. Se va a quedar aquí buceado. Supongo que dejarán que todos pasen. No se lo esperan, cabrón. Nadie la ha limpiado. ¡Qué bien, Rain, tío! No la ha limpiado absolutamente nadie. ¡Qué cabrón! ¡Qué rondazas se acaba de hacer el titán, eh! Lo he dicho, es que en ese ángulo no te lo esperas. Si limpias un poquito... Y BG no está... Ahí no te lo esperas, que está arriba, tío. ¿Sabes, Monessi? Otro que baila de puta madre. Monessi con la imagen de... Ah, no. El de la Jinx era el otro. Pensaba que era él. ¿Un poquito? ¡Uh! 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 Me veía complicado hacer eso, eh. Vamos a ver... Lo he visto. ¡Ay, Dios mío! Vale. Coge la bomba. Se pira. Y lo gracioso es que se pira, eh. Fijaros con la Tech Nine. ¡Tagata! ¡Tagata! Ah, esa jugada es loca. Esa jugada es loca. ¡Ey, Twist! ¡Estaba en Narnia! Estaba en Narnia y se hace esa puta play, tío. El entrenador flipando. Vamos a ver, Atari. ¿Las ejaleras va a hacer algo? Míralo. Míralo. Está loco, está loco, está loco, está loco. Que alguien lo pare, por favor. Tánica y Heinz nos dicen. Es que las escaleras ganan muchísima velocidad, tío. Pero mucha, 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 mucha. Voy a ir a la prueba. Voy a ir a la prueba. Vale. Aparte, eje reparte. En este juego me hace mucha gracia porque hay muchísima gente que se lo pasan mil veces mejor mejorando su movimiento que jugando y dando balas. No sé si hay alguno de vosotros que es así, por ejemplo. Por ejemplo, por poneros una idea, ¿no? Ahí le tiene. No, no, es bien, es bien, hermano. Buen trabajo. Vale. Vale, sí, mira, C, eh. Ah, es chopa. Por Dios, estoy viendo One Piece, chavales. Uy, qué bien, Glaive. Qué bien, Glaive. Pero yo creo que están donetes. Si hacen esta ronda me descojono. Ay, qué machis le cubre. Nada, muy complicado, muy complicada. Esa ronda es muy jodida, pero, tío, Glaive. Ha hecho que haya algo de esperanza, ¿no? Toma. No ha metido Vitor, tío, va. Vamos a ver. Uuuh. Qué bien, tío, qué bien. Es que, pero este recurso de simple se utiliza muchísimo en Valorant, en Counter. No se ve tanto porque se prefiere hacer escape sin más en lugar de saltar y hacer... Yo le llamo a la media luna, no sé cómo lo podéis llamar vosotros. Pero el baiteo que le ha metido a la VPA ha sido del lock. Fijaros cómo se mueve. Solo tiene una gloss y hace que el que tenga la diga, el chicos y chicas, se haga la kill. No sé si había también el que tenía el AK. Pero muy, muy buen movimiento de Isla, creo que era. Uuuh. Ay, se la pela el Bubis. Se la pela. Qué bien. Es un chico muy joven. Vuelve a la vista, el Shiro está muerto. Y ahora estamos en estos dos en dos. Vamos a ver. Ah, que hay más movimiento. Estaba flipando. A ver, repetición. Me parece que ya pasará la repetición. Secuela. Si salto, lo logré masterizar, pero me costó la puta vida. Ahora lo intento y me como un nabo, pero vamos. Vale. Se va a saltar el humo. No, se lo salta. Lagunir, tío. Cómo he hecho de menos ese arma, cabrón. Me encanta. ¿Qué? Tiene un movimiento enfermo que creía que solo saldría. O sea, es un descanso. Dice que no se lo esperaba, eh. Sí. Lagunir. Bro, este hombre solo saldría en el bus. Dice que ha saltado en el bus. Ese no recuerdo que era tan difícil. ¿A vosotros lo recuerdo que puede ser tan difícil? Y ahí como ha bajado las escaleras mones y también... De otro puto planeta, tío. Y para eso, el comienzo de la pista. Y eso es... Muy rápido reacción de Favena. Y ahora es Favena. ¡Ojojojo! Eso lo hace. ¡Jajaja! ¡Qué bueno, tío! En un 14 a 1 y le hace eso. ¡Qué humillada! Hijo de puta Hostia puta los polacos como tienen que estar enfadados cabrón Vale Efecto de sonido, no se quien se lo come pero se lo come Con esto AIROPS Dice necesito kills, que cabrón, es simple ¿Quién queréis que sea jugador? Que mejor se mueve de todo el Counter Strike Decime en los comentarios En activo, eh El típico de Rambus, el de toda la vida El que ha hecho que haya muchísimas kills ¿La han pillado? Yo pensaba que la habían pillado, cabrón Yo pensaba que la habían pillado De hecho, el jump, o sea, el salto no ha sido el mejor del mundo A ver, ese es el humo medio Oh, mamá ¿Qué estás cocinando? No me jodas tú Mueve la cabeza, cabrón Que buena micro, eh Me ha molado mucho, he de acuerdo reconocerlo Battlefield, estos tienen que ser... ¿Australianos? No me equivoco No me equivoco, voy a tener palera de ahí Se le ha pelado todo el Monesi ¿Tú crees? Ahí está ahí a otro Monesi es el que más está saliendo con diferencia A ver, le he hecho muchas horas El tío Se sabe trucos, se mueve Ojo que a lo mejor los 600.000 dólares han sido baratos, eh Y se ha colado aquí Tranquilísimamente Un esfuerzo admirable, pero no puede encontrar el tercero Y el retake es forzado Aquí vamos, Simple Oh, baby, él quiere ser agresivo Él se ha caído Absolutamente lo que esperas de ver de Simple en este escenario Toma Este Whisper mueve muy bien, tío Que lástima que por lo visto se pase a valoran, tío Es de los... Hay jugadores que no quiero que se pasen, tío Que aparejan otros nuevos Ay, eso era para saltar ahí, ¿no? Míralo, tío Qué bueno Ese es un line-up Que es como un pícel exacto para saltar No me lo sabía No me lo sabía Espera, ¿qué están haciendo? No lo sabía No lo sabía Ok, ok, bonito, hermano Fale tu árbol para ti Gracias Oh, my God Fale en el fuego El sur de Rob es muy bueno, tío Esto lo hizo en... En uno de... Si no me equivoco fue en la final, tío Contra... Contra... Contra Navi Es que el cabrón de Rob El de colarse por ahí se la sabe Pero vamos Rob también es muy bueno La gata Major, tío Que está en Isurus ahora, si no me equivoco, ¿no? Le deseo la mayor de las suertes, tío A ver, Frikzoid A ver, Frikzoid A lo que está expectando A ver, este movimiento tiene lo que es eso de bomber, hijo de puta A ver, ¿qué están haciendo? Van a matar a todos a rambus Oh, my God Hostia, la música no me la esperaba Y con esto, chicos y chicas Acabamos el vídeo del día de hoy Espero de corazón que os haya gustado Si ya ha sido así, repete al botón de like No olvidéis suscribiros Nos vemos mañana con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chao